en el puerto de Lisboa y miles de colombianos me siguen dando la bienvenida. Esteban, nos conectamos con usted. ¿Qué tal la jornada de hoy? ¿Cómo pinta todo? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Segundo día del embajador flotante en Lisboa, en Portugal, después de 3,800 millas recorridas por el Atlántico Norte, estamos en el puerto de Caix de Arrocha y son decenas de colombianos los que ya han llegado a conocer desde el pasado domingo, en nuestro día de atraque a este, el buque Escuela Gloria, el buque insignia de la Armada Nacional. Y cuando llegan los colombianos aquí al buque, se encuentran una serie de productos colombianos, una muestra representativa de nuestro país, porque eso, en parte, es lo que tiene como objetivo el buque Gloria, traer un poco de nuestra tierra a esos colombianos que ya llevan mucho tiempo fuera de nuestro país. Pues uno de esos productos lo trajimos directamente desde Caucasia. Conocimos a esa mujer emprendedora, berraca, y que tiene una historia bastante dura por parte del conflicto armado, que hoy está presente con sus productos en el buque del Armada. El gloria es un puente entre Colombia y el mundo. Una embarcación que lleva mucho más que solo tripulación. Carga también historias de resiliencia y sueños de muchos colombianos. Caramanga presente. Como los relatos de Manuela, una emprendedora paisa que no pensaba que sus creaciones fueran a traspasar fronteras. Nunca, nunca, de verdad que no lo pensé, no me lo imaginé, no, no, o sea, no estaba. Uno sigue el buque Gloria como ese embajador de los mares de Colombia, pero pues uno dice alpargatas allí, como por cuál razón, bueno, entonces acá estamos y estamos muy felices y muy orgullosos de lo que hemos logrado. Una mujer valiente cuya historia es el testimonio vivo del espíritu de nuestra nación. Vivió en medio del conflicto en Caucasia y Antioquia, tierra a la que tuvo que dejar por cuenta de la violencia, aunque lo que no dejó fueron sus sueños. Siempre es difícil porque uno se siente atemorizado como empresario por situaciones de vacunas, distorsión, es muy complejo, realmente es muy complejo y es algo con lo que uno calla, pero que pues que uno no somos capaces de tolerar, ¿cierto? Que nos da miedo, le tenemos temor a esas situaciones, entonces por eso nos vamos. Encontró refugio en el Urabá antioqueño, donde decidió forjar un nuevo destino. Su proyecto de vida, orientado al diseño y confección de alpargatas. Cada puntada en sus alpargatas cuenta la historia de su lucha, de sus sueños y de su valentía. Y ahora, gracias al buque Gloria, sus creaciones cruzan fronteras y océanos, llevando consigo un mensaje de esperanza y orgullo colombiano. Bueno, trabajamos día y noche desde el viernes a domingo, el lunes y bueno, ya ya nos vinimos por la noche en bus. Aunque ella dejó sus productos antes del zarpe en Cartagena en otras manos, desde allá sabe que su tesoro, hecho calzado, anda deleitando a los visitantes en cada puerto al que Gloria llega. Orgullo, o sea, y no, y es la historia porque se ve en su madera, se ve en sus detalles, se ve en todo lo que tiene el buque Gloria como tal, entonces son muchos años de historia y de Colombia, eso es lo que me genera, me genera mucho orgullo. Hoy, en medio de la emoción, Manuela ve su emprendimiento a alcanzar el escenario mundial gracias al embajador de Colombia en los mares del mundo, convirtiéndose así en un símbolo de superación y unidad, dado que su historia se entrelaza con otras tantas que han encontrado en el mar un camino hacia un futuro prometedor. Y ahí está el pabellón nacional ondeando en aguas internacionales, en aguas portuguesas, en este segundo día de puerto del buque Escuela Gloria. Seguimos conociendo historias y don Andrés Gil, usted tiene otra muy esperada también por el cadete Juan Ramírez, que tiene toda la expectativa y tuvo toda la expectativa al reencontrarse nuevamente con familiares que están aquí en continente europeo. Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? En esta travesía del buque Gloria, estamos encontrándonos historias de familias, de reencuentros personales, familiares, de reencuentros que son solamente emoción. Tal es el caso de la familia del cadete John Ramírez. Uno de sus tíos lo esperó aquí en el muelle para darle un abrazo, pues él, el tío, también fue en su momento tripulante del buque Gloria. Caras de expectativa, deseos de reencuentro. Los familiares del cadete Juan Ramírez llegaron hasta el muelle de Lisboa para saludar a su primo y sobrino. No les cabe más orgullo en el cuerpo. Soy muy orgulloso de él, de que está siempre cumpliendo sus sueños, siempre echando para adelante con todo lo que él se propone. Su tío, un navegante veterano, también él hizo parte en su día de la tripulación del buque Gloria. Yo fui oficial de la Marina, tuve el honor y el privilegio de hacer dos cruceros en el Gloria, el del año 75 y el año 76. Así que los llevamos en el alma y siempre que podemos los recibimos a nuestro embajador con inmenso orgullo y felices de estar y de cantar como siempre el himno de gloria. Toda una familia arropada por el sentimiento patrio, tener a bordo a alguien con su sangre no es para cualquiera. Venimos a recibirlos a todos, al comandante, a los, todos los estudiantes, confundidos entre cientos de familiares y visitantes, también ellos tuvieron tiempo para desatrasar con su sobrino, el cadete de la Armada Colombiana. Qué bueno, ya les hemos presentado varias historias de los reencuentros, producto y gracias al buque Escuela Gloria que va navegando y llevando el mensaje de Colombia por todos los mares del mundo. Y aquí está el río Tajo en imágenes, los veleros navegando por estas aguas del país portugués y nosotros continuamos en este segundo día de las visitas del buque Escuela Gloria. Le damos nuestro micrófono a los colombianos que llegan a visitar el embajador flotante para que saluden a sus familiares en nuestro país. Esto es Colombia Siempre Cerca. Hola a todos, soy Juan Andrés Almería Gallego, los saludo desde acá, Portugal. Vivo acá en Portugal hace dos años y pues quería mandar un saludo a Colombia, al Valle del Cauca, a mi familia, a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tío, mi otro tío, a toda mi familia. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Pérez, un saludo a todos en Bogotá. Estamos muy felices de tener aquí al buque embajador, un orgullo para todos los colombianos residentes aquí en Lisboa. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Dani Quintero, soy de Bucaramanga, estoy con mi familia aquí en Lisboa. Muchas gracias a todos por venir, por estar presentes hoy en el río de nuestro buque. En las imágenes, el puerto Caiz da Rocha en Lisboa, para que ustedes colombianos, latinos, pero también residentes en esta ciudad de Portugal, se acerquen. Recuerden que hoy las visitas están abiertas hasta las 10 de la noche, hora local de Portugal, y mañana sí va a ser hacia las 2 de la tarde que cierran las puertas del embajador flotante, porque mañana será nuestra maniobra de Zarpe, porque comenzaremos nuestra travesía hacia nuestro tercer destino, segundo puerto en Europa, Civitavecchia en Italia. Continuamos en esta travesía del azul que nos une, hoy los he saludado desde el alerón de Estribor. Con esta información me despido, buen viento y buena mano.